Música Ya no hay, ya no hay, ya no hay. No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor y tu cita me recuerda mi irremediable dolor. Le noté en tu camino porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser, yo sin su amor no soy nada. Dice que el tiempo en tus manos hace esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí. Para que no te amanezca. Le noté en tu camino porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser, yo sin su amor no soy nada. Dice que el tiempo en tus manos hace esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí. Para que nunca amanezca. Para que nunca amanezca. ¡Bravo!